Este es el Minnesota de hoy. Tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Miércoles 11 de octubre. Se venció el primer plazo para el Real ID en Minnesota. Se espera la aprobación de otra extensión. Días más cortos y mayor obscuridad aumentan las muertes de los peatones. Indicador Nacional muestra que cae la confianza en latinos por la economía actual. Buscan a adolescente que robó y golpeó a mujer de 70 años. Renuevan el contrato para el ganador Paul Molitor. Molino de los Lulz es llamado a ser el jugador de la semana. Te diremos también quién va y quién no al Mundial de Fútbol. Chef Amalia te presenta una receta exclusiva que incluye un tequilita. Y como es tradicional, te presentaremos nuevos videos de la serie Yo, un latino en Minnesota. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Invercrop Toyota y por Explore Minnesota. Hablamos español.